y aquí estamos chicos de vuelta en un nuevo vídeo de luke island pero bueno aquí antes de iniciar con la partida como pudieron ver en el título es el mayor enojo digo mayor enojo pero ojo ese enojo no es mío yo sé que el skin de la miniatura es el mío pero no es un enojo de dragón súper épico que hasta pues ya no me habla no me habla el men no sé por qué no se conecta ni siquiera servidor de flow ni en skype no se men como que se desconectó de todo no sé si se la radio del interno me está troleando está enojado conmigo si dragón está viendo esto pues perdona en realidad pero hombre no tenía tiempo bueno eso es de esa parte lo que les quiero decir chicos es que el enojo es de dragón muy épico muy épico gana la partida al final pero todo comienza desde que dragón muere todo comienza desde ahí como por el minuto 3 creo que es no me acuerdo pero el vídeo no tiene más o menos edición metita chicos de 15 da expado seguir viendo más enfados de amigos míos ok o de hasta yo obviamente y bueno chicos después de este pequeño inciso nos vemos dentro de la partida ya venimos y bueno hoy estamos con el hermoso y guapo dragón gamer hola chicos como están aquí comentando que buena esta dragón está haciendo aquí mi intro y bueno chicos vamos a iniciar aquí jugando una nueva partida de luke aislang en un mapita nuevo o bueno no son esto no es nuevo dragón esto no es nuevo si es que no este ya yo lo he jugado sino que chicos han agregado luke aislang cositas nuevas a no si este mapa es nuevo bueno han agregado cositas nuevas oa en los mapas aparte también han puesto nuevos tropeos salen brujas armaduras completas también aparecen lo que son dragones de ley o sea hay nuevas cosas aquí lo que aislang que es lo que vamos hombre un niño brata abuelo el niño brata me mata el niño brata me mata ayúdame que el niño brata me mata ayúdame a tu a mi mira lo voto lo voto no no a ver me voy a botar a mi ahí esta ahí esta bien apenas lo vote compañero apenas que estoy que estoy a cuatro corazones el niño brata ese pego me dejó ah amigo ve mi tac no ve mi tac mira hacia abajo y ve mi tac ah ya ya lo vi ayúdame que que te paso a ver voy 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 entonces voy que te estoy crafteando un poco de comida entonces no amigo voy 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 mira que me sale un espai y todo para ti a ver eh ¿dónde estás? ya se me ha perdido tu tac ya tiré una flecha hombre ¿dónde? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿y cómo quieres que te llue? vete por aquí por este lado por tu derecha ¿y qué te parece mejor que tú la lavas? nooo ayúdame ya ya la quité pero aquí te demora mucho ayúdame esto así pim pam ay Dios mío con dragos a ver compañero estoy crafteándome un hacha de aire de diamante y un casquito y para ti te muestra que ya que ya que ya ayúdame ayúdame que te tranquilices ahorita la alaba se debe quitarla ahorita con ti dale un momento ayúdame ahora no puedo salir no puedo salir como no puedo toma un bloque a ver compañero aquí rápidamente el medio y chicos como les comentaba si morimos igualmente vamos a subir la partida porque esa sonó un mapa si estamos enseñando un bloque si miri cuaro tori no la harina toma compi quita dejo esto a ver voy a empezar a construir compañero aquí yo me acuerdo hombre el desgraciado el desgraciado me cogió las cosas pendejo me han caído otra vez ay men me estoy quemando a ver yo estoy aquí ya dirigiéndome al medio ay no me vas a ayudar joder puta no puede salir en serio no 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 es mi culpa es tu culpa por ser tan tonto tin ey ¡ oh no no hombre mira hasta aquí vamos muévete vamos a poner, vamos a poner el de abajo hombre yo me fui por el de arriba donde esta? matando aqui al de arriba no sabe, no sabe pegar ostras quizás no, no le pego mata a este con mucha facilidad no, wow, 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 ayúdame ayúdame, ayúdame parce, parce, parce parce, parce parce a ver voy cuidado es tonto no? que tipo mas tonto? es que yo lo mato con la mirada hombre a ver, que tengo aqui un piquito y estoy cogiendo los bloques a ver, que aqui arriba tenemos a uno con pisades a ver donde? donde esta la pasión de rapidez? donde? venga uno aqui y aqui, miralo vamos a matar algo apuete que esta alliando por este burr si para de coger mire que no le pego mira mira, me esta tirando flechas el mongolo este ojo 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 que tiene mas enderpells corra, corra, hay que matarlo hay que matarlo no no se me va a acabar la comida se me va a acabar la comida ya se me acabo a ver como a ver como hombre, persecuciones se lo que aíslan a ver hola parche hombre desaparecio arrojaliza persistente que esta arriba me estas parando rapidez vale, posión de rapidez compi necesito un poco de ayuda ahi esta ya tengo posión de rapidez donde esta el hijo de puta mira si quieres posión aqui hay aqui hay ven corre aqui aqui vente espera en el bloque de iron ponte en el bloque de iron corre que se va a acabar ya 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 te la dio? que? la velocidad? no si si por que me diste muy tarde tu eres un idiota eres un idiota a ver compi me estoy cogiendo bloquecillos a ver cuanta cuanta gente queda quedan dos hay que buscarlos ve buscándolos tú mientras yo los crafteo varias cositas aca i tene ¿que tienes de iron? no bo 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 vi ca con la puta que paso? uuuuuh jajajaja sal dios mio sal de no 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 para que que hombre que no tengo tiempo no 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 compañero expecteame donde están los demás donde están los demás acá hay un mapa nuevo o nuevo que sales compañero en serio no puedo salirme donde están los demás entro un mapa yo solo bueno entra pero a ver como que hay corriente me tengo tengo el campero de turno no 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 pero como que tu esta mierda no sirve pero como que en tu vida o sea me hace falta uno no se donde antes estaba a ver nunca has sentido eso si coño no 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 compañero creo que creo que me tendré que matar chicos creo que me tendré que matar porque no 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 lo vi es aquí es aquí hombre dragos están muteados están muteados bien aquí está aquí está aquí está ojo chicos que se viene la partida que se viene el final de la bendita partida dragos se enojó tengo que matarlo tengo que ganarlo tengo que ganarlo tengo que ganarlo tengo que ganarlo está pegando con un pico no puede ganarlo no puede ganarlo ahí está gg gg no 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 no